Va el pipa. ¡Epa! No, 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 no. ¿Cómo arrastró? Che, esto me hace acordar a Sudamericana 2015 fue? No, no. ¿O qué fue? ¿Que River pegó una banda en la bombonera? Amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos en PES 2021. Llegamos, estamos llegando, bueno, llegamos al final de la temporada de lo que es la Liga y vamos a estar jugando frente a Colón de Santa Fe en Santa Fe lamentablemente, o sea, lamentablemente tampoco lamentablemente, pero lo tenemos que jugar con suplentes porque a los pocos días tenemos nada más y nada menos que la final la semifinal de la Comebol Libertadores frente a River. Yo sé que también el campeonato es importante acá no jugamos mucho porque si ganamos y San Lorenzo pierde, hay muchas chances de que podamos ser los campeones de la Liga Profesional pero la teca como se dice, la papa, está en el partido que viene que es la ida y la vuelta de la Libertadores frente a River así que vamos a jugar con un equipo alternativo en el arco va a ir Javi García va a jugar el Chelo Weygan de 4 los centrales van a ser Figal y Adonis Frías y de 3 va a ir Barco el 5 va a ser Varela adelante de ellos van a ir Medina y Aaron Molinas por los extremos por la derecha va a ir Bustos si no me equivoco por izquierda Ceballos ahí la vamos a ver y de 9 Vázquez ahí está la formación ahí la tienen de esta forma vamos para ver si podemos conseguir la victoria y lograr ser campeones a ver es algo difícil porque tenemos que ganar y además Alonso tiene que perder o sea se tienen que dar ambas cosas pero bueno lo intentaremos muy bien Vázquez recuperando y abrimos para ay que buena presión buena presión sale Colón encima nos toca un rival muy duro y en su cancha siempre se hace fuerte en el cementerio de los elefantes Colón de Santa Fe y esto es lateral para nosotros pensé que era para Colón salimos desde atrás entonces y bueno antes de continuar dejen un buen like apoyen la serie les agradezco un montón todo lo que están apoyando y lo que están bancando la serie se los agradezco muchísimo de verdad y la paciencia que me tienen a como juego pégale Gustos ay si Vázquez si 38 ay pegó en el palo pegó en el palo pensé que le había atajado el arquero buen pase de Medina no de Gustos el pase buen pase pica pica Vázquez define con poco ángulo no tenía mucho ángulo para definir y la pelota pega en el palo y se queda de arco para el conjunto sabalero dale Vázquez falta 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 pégale Aarón ay pero había tiro libre ahí había tiro libre ahí tenemos para hacer cambio no vamos a dejar lo que tenemos todavía la tuvimos de momento bueno con este empate obviamente ahí para mí hubo un contacto ahí hubo otro contacto que podía haber jugado falta tranquilamente después el remate de Anu Molina se va desplazado 0-0 sigue el partido ya estamos en el segundo tiempo y bueno de momento el partido continúa 0-0 y no estaríamos pudiendo conseguir el gran objetivo si ya conseguimos el objetivo de meternos en la próxima Libertadores pero lo que no podemos conseguir con este empate es salir campeones de la liga profesional pero queda un poquito todavía vamos anda Vázquez dale Vázquez pégale gol del 38 vamos gol del 38 claro que sí buen pase no sé quién fue el que metió el pase pero fue muy bueno el pase muy buena la jugada entera como salimos de abajo jugando de primera una jugada perfecta la que hacemos para que llegue el gol del 38 qué buen toqueteo metimos qué buen toqueteo metimos y ese pase de creo que de gustos y buena la definición de Vázquez 1-0 arriba nosotros estamos cumpliendo quedaría a ver lo que pasa con San Lorenzo buen control y buen remate del 38 y bueno quedaría a ver qué pasa gente bueno a ver primero tenemos que terminar ganando si nos empata Colón no no hay necesidad de mirar cómo sale San Lorenzo es excelente Adonis excelente Adonis Frías no 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 se pudo gente ganamos pero no se pudo el campeón fue San Lorenzo no hay festejos pero gran temporada que hicimos peleando hasta la última fecha el campeonato argentino y llegando hasta semifinales de la Copa Libertadores ahora bien ahora se viene lo 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 ahora se viene lo complicado tenemos River primero la vamos a poner y luego en el Mundumental Libertadores semifinal y bueno gente semifinal de Libertadores Boca River River Boca mamita querida lo que se nos viene mamita querida lo que se nos viene acá y acá bueno puede haber una puede ser la bisagra en lo que es en el plantel para hacer una renovación o no si logramos pasar supongamos que ganamos a River y pasamos a la final y la final la perdemos yo creo que la limpieza no va a ser tan grande si le ganamos a River y ganamos la final y salimos campeones bueno se terminó la serie pero supongamos que quedamos afuera con River y es el momento para decir bueno desprendernos de Villa desprendernos de Benedetto desprendernos de Izquierdos desprendernos de Rossi y hacer buscar un Boca nuevo un renuevo en base a Rojo en torno a Marcos Rojo no sé si si yo calculo que todos los que nombré los podríamos vender y buscar una renovación además ya le di una temporada entera a todos jugamos una temporada entera con Benedetto una temporada entera con el Cali también con con Rossi con Villa y estaría bueno para la próxima Libertadores buscar un nuevo rumbo ahí está la formación de River si pero bueno tenemos este partido después tenemos la vuelta en el Monumental así que vamos a ver qué es lo que sucede en esta Libertadores ahí lo tenemos al Changuito ahí lo tenemos a Armani ahí lo tenemos y se nos viene el partido gente nos toca mover a nosotros movemos la pelotita y a ver qué pasa frente a River yo recuerdo en el último clásico que jugué por 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 la bueno arrancó picado arrancó picado pega Enzo Pérez tres minutos arrancó picado el super clásico patada Enzo Pérez contra el Changuito Ceballos arrancó picada la semifinal de Libertadores a ver uff me dará el pase para el Cali si bien perfecto vamos hacia el medio no hacia el medio ahí al debote acoso que les decía que en la Superliga recuerden que tuvimos un partido ay 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 todos los ponchazos malo contra River si fue muy superior River así que vamos a ver acá qué podemos hacer Romero va el Pipa no 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 como che esto me hace acordar a Sudamericana 2015 2015 fue no o qué fue que River pegó una banda en la bombonera que era para Roja para Poncio Funes Mori y Bancioni que habían pegado tres patadas tremendas che le pego de acá ah no está re lejos a ver vamos a probar vamos a probar vamos a probar corner para River 26 minutos la tuvo el millonario ahí bien Vera pero después tardamos en despejar con Fausto ahí era en vez de control era el despeje de una anda ay mirá dejá de tirar dejá de cancherear veredito el otro día media tijera ahora en semifinal libertario tiene un taco dale el taco no final de primer tiempo casi que no está para hacer cortes este primer tiempo tremendo fue tremendo bueno Fuera Villa muy cansado a la cancha Pallero que va al puesto de Oscar Romero Ojeda pasa por izquierda y queda extremo por derecha Oscar Romero una especie de extremo por derecha no tan extremo pero bueno para el perfil cambiado arriba no no por favor no por favor no 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 me podía hacer ese gol mamana no me podía hacer ese gol mamana gente por favor por favor salimos por acá complicado el partido la verdad bueno se va el partido gente 88 minutos por ahora 0 a 0 va a tener una más River si va a tener una más River no 6 minutos Dios que degenerado que degenerado que degenerado amigo uy Rossi uy Rossi uy Rossi bueno fue más River las cosas como son la verdad las cosas como son sinceramente no sé si va a tocar corto no creo porque ya es la última la va a poner a la olla arriba ay boludo la tuvo mamana gana bien de cabeza este Boca no gusta pero da batalla no gusta pero da batalla la verdad porque no gusta sinceramente no estamos jugando bien 0 a 0 conseguimos algo de una de las cosas más importantes que es el gol de visitante y ahora hay que ir al monumental a ver si podemos conseguir ese gol y complicarle la vida a River con ese gol que podemos conseguir si se plantea un partido similar al de ahora va a ser muy difícil porque va a ser casi todo para River pero bueno veremos que partido se puede dar se definen a Libertadores nos toca jugar y cerrar en el monumental veremos que es lo que se puede hacer acá si podemos o no podemos si pasamos a la gran final o al que le toca pasar es a River va a estar difícil River la verdad a ver futbolísticamente es más que este Boca ya lo demostró en dos partidos lo demostró en el partido que jugamos en el monumental por la liga profesional el último que jugamos y lo demostró recién en la bombonera yo estoy planteando un partido inteligente yo en el partido anterior no apreté las dos veces la flechita para arriba para como juego siempre para ir un poco más hacia adelante yo sé como juega River y por eso el partido que planteé contra en la bombonera si yo hubiese ido más para adelante hubiese sido un desastre y mi prioridad era cuidar el cero acá voy a tratar de en algún momento jugármela más porque bueno conseguir un gol sería un gol paso fuerte para River pero tampoco tanto o sea no quiero resguardar tanto la defensa no quiero dejar mal parado el equipo porque River ataca con mucha gente y acá hay que ser muy precavidos e inteligentes no hay que volverse loco y bueno ir viendo cómo va el partido y tratar de plantearlo de la mejor manera posible así que comienza el partido estamos en el monumental veremos si podemos pasar o no gente veremos 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 mueve mueve River cambio de frente de Herrera muy bueno muy bueno el cambio de frente de Herrera acá sería el robar no no cobre falta falta de Paul se viene River buena ay pensé que la habíamos robado llegas bien Cali Pipa dejá de cancherear Benedetto te lo pido por favor tranquilo Paul atrás bien termina la víncula arriba Pipa ay no lo puedo creer ay 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 no puede hacer variantes pero se van a hacer cuando se vaya la pelota ojo andabilla no mirá vos arriba no 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 quiero los cambios quiero aire fresco arriba quiero aire fresco arriba 87 minutos y esto va a terminar en penales gente me parece esto va a terminar en penales me parece o lo van a River acá que también puede ser bien bien Fabra bueno gente el segundo partido fumo más siento que fue un poco más yo fue parejo River más en la bombonera y yo más en el monumental lo que pasa que en el más fue más River en la bombonera pero bueno ronda de penales gente yo acá no la tengo muy clara yo acá no la tengo muy clara a ver Barco Romero tenemos ya Villa Bustos Benedetto ay lo tengo al Pipa cierto que no hice cambios no y el Pipa va a tener que patear gente y el Pipa va a tener que patear vamos a hacerlo abrir al Pipa y que defina o definir al Pipa lo vamos a definir al Pipa uy no para para lo vamos a definir al Pipa gente vamos a arrancar con Villa Bustos Paul Fernández Romero y al Pipa vamos a ir de esa manera sí creo que vamos a ir de esa manera no definir al Pipa o abrir ay qué decisión está bueno lo vamos a dejar para el quinto si es que llegamos al quinto bueno arranca River con los penales a ver yo sinceramente fe siempre me tengo pero como en estos penales acá en PES no soy muy bueno son las primeras tantas de penales que estoy haciendo en PES y la mecánica de los penales todavía no me la conozco bien entonces puede salir cualquier cosa va Barco va Ezequiel mete Barco erramos el penal con Rossi va Villa bien 1-1 dale Rossi dale San Rossi el encargado de ejecutar el segundo penal hay situación complicada para el arquero lleva a remate el gol la puso junto al palo izquierdo del arquero ahí se acerca el segundo pateador bien 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 que torea gente banquenme a ver esperen bueno perdón gente que corté así de la nada a ver otra vez allá pateo y no sé dónde patear ya no sé dónde patear bueno gente me parece que no te dale es imposible es imposible te lo atajé Juanferquintero no podés atirar otra vez allá no hay chances no hay chances no hay chances tema que tengo que meter ahora para igualar voy a volver a patear el medio esperemos que no se vuelva a quedar bien bien eh uno a uno eh a ver va de la cruz que manera que manera patear para los penales allá River bueno si erro gente estamos fuera no 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 puede ser esto no puede ser esto gente no puede ser me niego lo voy a patear al medio si pipa si pipa si pipa si pipa si pipa tuviste tu revancha viejo va enzo kiricocho lo voy a patear al medio gente no es que me parece que se va a quedar al medio quien define Fausto ay no se van a patear gente no pero lo que se patea al palo izquierdo no lo puedo creer mira y ahora patea ya bien dale 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 ahora no se donde tirarme estoy totalmente desconcertado pero voy a ir otra vez a la derecha dale Rossi dale San Rossi bien Rossi y lo voy a patear al medio gente lo voy a patear al medio quien es Advíncula dale Rossi dale Rayo dale Rayo por favor si a la boca vamos a la final ay que manera de sufrir por favor que manera de sufrir que manera de sufrir por favor ay 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 bueno a ver vamos a hacer un resumen no merecimos pasar la verdad vamos a ser sinceros tanto en la idea como en la vuelta en el resumen en los 180 minutos fue más River las cosas como son pero bueno hoy más que nunca se pasó a lo boca gente y la final es con Mineiro y la final es con Atlético Mineiro la final de la Libertadores es con Atlético Mineiro así que vamos a ver qué podemos hacer y bueno a ver gente si salimos campeón contra Mineiro puede llegar a ser o sea se termina la serie antes de lo que por ahí yo en mi mente tenía previsto porque no pensé en mi mente no estaba que ya salir campeón ya de una porque el equipo recién lo estoy armando pero la verdad que logramos armarlo bastante bastante bien y estamos en la final de la Libertadores en el próximo gameplay vamos a jugar esa final si gente vamos a estar jugando esa final en un gameplay solo el partido solamente el partido voy a estar jugando y nada más y bueno veremos qué se puede hacer frente a frente a frente a Atlético Mineiro por cierto por los que preguntan gente y con esto me voy los que me preguntan en qué juego juego en Leyenda si lo muestro ahora en Inbatible no voy a jugar fíjense que en Leyenda o sea River no me ganó porque no me ganó o sea no me ganó porque estuvo a nada simplemente porque sí o sea me defendí jugué a un partido bastante metido atrás y a jugar a algo estratégico sabiendo que River juega mejor y bueno terminamos pasando por penales gracias a todos gente por el apoyo y en el siguiente vídeo que nos vemos con más vamos a estar jugando la final de la Libertadores frente a Atlético Mineiro adiós